En El Salvador, las empresas se clasifican de acuerdo a las ventas anuales que realizan. En el Fondo Salvadoreño de Garantías FSG, apoyamos el desarrollo de las tres categorías más pequeñas. Garantizamos a micro, pequeñas y medianas empresas para que dispongan de un respaldo suficiente y puedan obtener créditos para su crecimiento y operaciones. Para acceder a una garantía, estas empresas deben estar domiciliadas en El Salvador, ser personas naturales o jurídicas, pertenecer a cualquier sector económico exceptuando las del sector agropecuario primario. Estas empresas también deben estar clasificadas en la central de riesgos desde A1 a C1. El máximo riesgo que el FSG asume por un empresario con una garantía automática es de hasta $100,000 en valor garantía. El monto del crédito puede variar de acuerdo al porcentaje de cobertura. Para un caso del 50%, el más común, se respaldarían créditos hasta por $200,000. El FSG ofrece garantías para cada necesidad de las empresas, tales como garantías para mujeres empresarias, garantías para emprendedores, garantías para turismo, garantías para innovación, además de una gran variedad de garantías. En caso de reclamación, el FSG paga en un plazo máximo de 30 días. Siempre tenemos la solución ideal para cada empresa en diferentes momentos. Por eso, la unión entre el FSG y las entidades financieras son la mejor garantía para el desarrollo económico de El Salvador.